Música Ya esta va a ser la edición número 33 de Rodando Junto a Chimpay o la caravana ciclística que va a Chimpay Mirá, esto como te comenté hace 33 años con este año que sería el aniversario de la caravana es abierto a todo tipo de gente, sin fines de lucro lo único que juntamos nosotros en la parte de salida que es Ruta 22 y Avenida Roca es un pequeño costo que con eso nosotros cubrimos la adicional de la policía porque ese día te imaginas que la Ruta 22 es un peligro y ese día es mucho peor así que contamos con la colaboración de dos motos de la policía una que va adelante abriendo la ruta y la otra que nos va reguardando de atrás Mirá, año a año se va sumando cada vez más gente influye mucho el clima ojalá sigan los días así yo calculo que vamos a andar alrededor de 120 ciclistas que estaríamos saliendo el domingo 28 de agosto a las 7 y media de la mañana queremos tratar de llegar entre las 13.30 horas más o menos está estipulada la llegada porque allá la gente de Chimpay nos va a estar esperando más o menos entre 13.30 y 14 horas se junta gente de todos lados de acá de Roca sale un grupo mayoritario que son calcular de 70, 80 ciclistas viene gente de Cipolletti, de Singosalto, de Allent de todas partes, igual de acá para allá vamos juntando gente en Cervantes, Maike, Huergo, Regina se va sumando gente hasta que se hace un pelotón grandísimo es una experiencia muy linda la gente que no ha ido nunca yo la invito porque se una, se junte a nosotros porque es una experiencia que le va a gustar mucho ¿cuáles son los motivos que lo lleva la gente a ir? me imagino que pedidos, agradecimientos muchas veces me imagino muchas historias que has conocido durante 33 años sí, mirá, es una mezcla de todo es una mezcla de que cada uno lo hace por primero mucha gente lo hace por una cuestión de fe otro por una cuestión de la pedaleada en sí otro por deporte por agarrar la bici ese día y decir bueno, me animo con esta gente y voy a ver qué pasa y se termina enganchando y el año que viene lo tenés digamos en su segundo año y así se van sumando y bueno, nada, cualquier cosita yo te voy a estar dejando un afiche que se comunique en el número de teléfono del negocio y lo voy a estar informando mucho mejor y personalmente si quieren por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!